Mientras que el delantero sigue siendo tapado, pero Cruz Azul, a 5 días de enfrentarse a Tigres, no tiene altas todavía confirmadas y ningún jugador de estos que pueda incorporarse está físicamente en este momento en nuestro país. Oscar Eduardo Estupiñán, delantero colombiano de 25 años, con un registro de 33 partidos jugados, 16 goles, 3 asistencias, sería el futbolista que está buscando Cruz Azul en la parte ofensiva. No, no estamos hablando del jugador del Villarreal, hablamos del delantero del Vitoria Guimarães, colombiano y que su estilo de juego se adaptaría bastante bien a lo que está buscando Cruz Azul. Recordemos que la máquina le quiere dar la prioridad a Santiago Jiménez y es por eso que buscan un delantero para asociarlo. Si bien es cierto la posición principal de Oscar Estupiñán es la de delantero centro, también puede jugar como media punta o como extremo derecho, una posición que le vendría bastante bien a Cruz Azul. No me refiero como extremo derecho, sino como media punta. El problema aquí sería si pones a Uriel Antuna por izquierda y a Estupiñán por derecha, ahí creo que Cruz Azul saldría perdiendo ya que Antuna no me convence por el perfil izquierdo, creo que su perfil preferido es la banda derecha y sería un desperdicio moverlo a la banda izquierda. El problema sería qué haces con Romero, lo mueves más a la izquierda y le das Estupiñán la media punta o será que Romero también se va de Cruz Azul, han salido muchos rumores de que si Corinthians lo ha buscado, lo ha contactado hoy de una entrevista en la que dijo que él tenía contrato hasta diciembre. Eso lo podemos tomar como que queda libre o una indirecta a que ya tiene que renovar. Vamos a ver qué pasa con Ángel Romero, pero de momento este sería el refuerzo que busca Cruz Azul Estupiñán. Es cierto que salió el rumor que Cruz Azul iba a buscar un delantero que quedaba libre el 30 de junio y a ver es que si nos fijamos solamente en eso, hay infinidad de futbolistas que acaban contrato ese día, pero todo parece indicar que es Oscar Estupiñán el futbolista que estaría reforzando a Cruz Azul o por lo menos el futbolista que estaría intentando traer Cruz Azul a la máquina. Las ventajas del futbolista libre es que no tienes que negociar con ningún club, más que con el futbolista y creo que la negociación podría salirle un poquito cara a Cruz Azul, no tanto como lo que se está pidiendo por Bruno Méndez que es cerca de los 10 millones, incluso me atrevería a decir que podría salirle más barato a Cruz Azul Estupiñán que Rotondi. Que por cierto lo de Bruno Méndez parece ser que otra vez se vuelva a complicar, pero bueno ya sabes que si te quieres enterar de todas las noticias de la máquina, te puedes suscribir en este canal, nos vemos en un próximo vídeo, adiós. Gracias.